Decir te quiero, no decir amor, no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras plantas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar con una piedra en el río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido No se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque es amor no es un pueblo Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar, vivir, todo como alguien Y es preciso sufrir, llorar y morir por este alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, sueños que son dolor Sueños que son amor, sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, sueños que son dolor Sueños que son dolor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber